Es una dirección regional excelente. Nos encontramos con que Pérez Celedón está a la vanguardia, igual que se ha encontrado a la vanguardia, no solo en este tema, sino en el tema de pruebas nacionales. De esta forma, definen en el Ministerio de Educación Pública a la Dirección Regional de Pérez Celedón, en el marco del quinto encuentro de calidad de la educación que se realizó este viernes en el Colegio Técnico Profesional San Isidro, con la presencia de importantes autoridades del MEP, así como representantes de los 10 circuitos que componen la regional generaleña. En el Departamento de Evaluación de Calidad destacaron el trabajo que se realiza en esta región. 100% de los centros educativos están implementando el modelo de evaluación de la calidad como una herramienta para mejorar tanto la gestión administrativa como gestión curricular. El 80% de los centros educativos están implementando en este momento el plan de mejoramiento. La comunicación con las comunidades donde se encuentran cada uno de los centros educativos es otro de los aspectos que destacaron durante este encuentro. ¿Cuáles son las necesidades educativas que tenemos en los diferentes centros educativos? Eso le estamos informando a la comunidad. También les estamos comentando qué estamos haciendo para cubrir esas necesidades educativas y cómo lo estamos haciendo. En el Ministerio de Educación Pública también destacaron el trabajo de la región en varios puntos donde es líder a nivel nacional. En promoción nacional, en bachillerato, lo encontramos en el nivel de implementación del PIAT, a la vanguardia, en muchas innovaciones a la par de otras regiones, incluso regiones del área central o del área metropolitana. Existen aspectos que colaboran en el buen trabajo que se realiza en esta regional. El docente pues preparando bien sus lecciones, desarrollando bien la clase, innovando, planteando nuevas estrategias, el estudiante motivado en las clases, etc. Padres de familia comprometidos con los centros educativos. La dirección regional de Pérez Celedón tiene dos años siendo líder en las pruebas nacionales.